¡Voy! 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 Si no regreso, mándame buscar Voy a escapar de esta humanidad Me voy saliendo de lo eterno y real Va despiándose la gravedad La, 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 la vacía fluía, la sangre resurgía Y dentro de mis venas la estrella que relucía Cualfaba, sentía la fuerza en energía De pronto el mundo entero se puso sobre mi espina La, la, flotaba, el muro derrumbaba Los dedos de mis manos expresaban luz y hablaba ¡Voy! 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 Si no regreso, mándame buscar ¡Voy! 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 ¡Voy!